Mi nombre es Isabel Rico Fernández, tengo 20 años y vengo de la agencia Earning Models. ¿Puedo repetirlo de la agencia, por favor, has entendido? Sí, vengo de la agencia Earning Models. Muy bien. Una vuelta, por favor. Venga, va, que llevamos unos puentes ya, ¿vale? Venga, gracias. ¿Por qué te has presentado este casting? Bueno, pues la verdad que cuando me enviaron el acting, pues es algo que he hecho habitualmente, se me da bastante bien y creo que podía llegar al objetivo de la empresa vendiendo este producto. ¿Por qué producto es? Lencería. Lencería. ¿Y sabes del producto? ¿Has actuado un año tú? Sí, ha actuado. Bueno, he hecho diferentes castings y la verdad... ¿Has actuado alguna vez? ¿Me vas a responder sí o no? Sí, sí, he actuado. Vale, ¿dónde? Pues he estado haciendo diferentes castings gracias a mi agencia Earning Models. ¿Eso no has actuado? He hecho castings y eso no has actuado, gracias. ¿Has actuado en algún producto, en algún anuncio, en alguna película, en alguna serie? Sí, he protagonizado el anuncio de Fanta. Ah, vale, fuiste tú. ¿El anuncio de cómo era? Bueno, que salías sonriendo gracias a mi sonrisa. Y nada, salía mi sonrisa y la lata de Fanta. ¿Tu sonrisa y la lata de Fanta? Guau, vale, margarita. Vale, ahí sabéis el acting que pedimos, ¿no? Sí, las cuatro poses. Ok. ¿Y las salen las cuatro? Sí. ¿Las pagamos, por favor? Lo hacemos todo el día, ¿vale? Perfecto. Gracias. Retiene la dos, por favor. Y la tres. ¡Aquí está!